El Evangelio según Lucas, capítulo 1 Os invito a una lectura en el Evangelio según Lucas, capítulo 1. Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 26. Vamos a hacer una lectura más larga que la habitual, 26 al 35. Aunque de toda esa lectura yo voy a tomar solamente el versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estamos recordando en este tiempo de Navidad algunas cosas que la Navidad representa en relación con Dios. O que Dios es para la Navidad. De manera que el primer tema de esta serie consistió en ver la Navidad desde la fidelidad de Dios. Y especialmente en relación con el Padre. Dios es fiel. Y porque es fiel, Cristo nació. Y porque es fiel, Dios dio a su Hijo. Y porque es fiel, habilitó todo lo necesario para que el Verbo Eterno irrumpiera en la historia de los hombres hechos hombre. En unidad espiritual como siempre tuvo con el Padre y con el Espíritu Santo. El Hijo vendrá al mundo para exhibir el amor de Dios. La Navidad es la expresión suprema del amor de Dios. Y este será el último tema de la serie. Pero el Espíritu Santo irrumpe en Navidad para demostrar o presentar la omnipotencia de Dios en salvación. Y aquí tenemos el versículo clave de todo este pasaje. Está la historia emotiva de María. Las palabras del ángel. No olvidéis por favor que a veces los evangélicos no predicamos excesivamente de María. A lo mejor no predicamos nunca. Podemos hablar de Barrabás. Pero no hablamos de María. No sea que nos consideren ecuménicos o cualquier cosa por el estilo. Es la única persona en el Nuevo Testamento con tres calificativos. Agraciada. Bienaventurada. Bendita. Es una mujer excepcional. Y mientras no vayamos a ella en el sentido de analizar su vida. Ahora perderemos tremendas lecciones para nuestra vida propia. Ahora este entorno de Navidad del capítulo. La anunciación del nacimiento de Cristo. Concluye de una forma muy precisa. María se pregunta ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a tener yo un niño si no tengo relaciones con ningún hombre? ¿Cómo es posible? Y el ángel responde a María con estas palabras. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la virtud del Altísimo o el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hará el milagro. Por tanto el santo ser que nacerá. Realmente santo ser es una adaptación. Que Reina Valera hace del texto griego. En el texto griego se lee directamente lo santo. Con artículo neutro. Es decir. El que nace en Belén no es un ser santo. Un ser santo es un ángel por ejemplo. El que nace en Belén es lo absolutamente, totalmente, infinitamente santo. Porque es Emanuel. Dios con nosotros. Ahora cuando me acerco al versículo descubro que la tercera persona de la Deidad actúa en la salvación del hombre. La salvación del hombre no ocurre simplemente por voluntad del Padre. Sino por voluntad trinitaria. Es el Dios eterno, el soberano, el Santísimo Dios que determina salvar. Y las tres personas de la Deidad toman una acción directa y personal para hacer posible la salvación. El Padre en relación con Navidad ya que estamos con el tema. Apropia cuerpo. Es decir entrega, da a su Hijo para que quede revestido de humanidad. El Espíritu Santo va a hacer posible ese milagro admirable de omnipotencia divina. Por lo cual en el seno de una mujer virgen va a concebir, gestar y alumbrar un niño. Y llamará su nombre Jesús. Tres cosas me interesan del versículo. En primer lugar, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En segundo lugar, el Espíritu Santo y Jesús. Y finalmente, la necesidad nuestra en relación con el Espíritu Santo. Hay un enorme desconocimiento en relación con el Espíritu Santo. Algunos buscan el Espíritu Santo para el espectáculo. Para cosas que son, a ojos o según reflexión del hombre, imposibles para el hombre. Y están pendientes de que Dios haga algo extraño cada vez que se congrega. Es el Espíritu Santo considerado desde la experiencia. La experiencia del hombre es mala siempre. Porque no es capaz de controlar las grandes verdades de Dios en el sentido amplio de la palabra. Por otro lado, están los que simplemente estudian el Espíritu Santo como una razón donmática. De manera que estudiamos sus nombres, estudiamos sus atributos, estudiamos sus perfecciones, estudiamos sus dones. Estudiamos su operación salvadora, estudiamos, estudiamos y llenamos la cabeza de datos sobre el Espíritu Santo. En el mismo sentido, en la misma dimensión, estamos equivocados. Porque el Espíritu Santo no está para ser definido. El Espíritu Santo está para ser vivido. Y precisamente cuando el Espíritu Santo se hace vida espiritual en la persona, esa persona es llevada en triunfo siempre en Cristo Jesús. Ambos extremos. El efusivo, llamemos de así, no quiero mencionar palabras que puedan ofender a alguien. El efusivo y el dogmático no son formas de acercarnos, según el versículo, al Espíritu Santo de Dios. Primera cosa, el Espíritu Santo es Dios. Tú abres Mateo, capítulo 28, versículo 19, y Cristo da el nombre de la Deidad en el Nuevo Testamento. Y dice, hizo a las naciones, haced discípulos bautizándolos en él, no en los, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ser divino, Dios no es una persona, es un ser. El ser divino existe eternamente en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Cada una de estas personas es Dios verdadero. Y la distinción que se aprecia entre ellas es, entre otras, la de enviar y ser enviados. De manera que tú buscas y no encontrarás ni un solo texto en la Biblia que dice que el Padre fue enviado de alguna manera o por alguna persona. Pero en cambio el Padre envía al Hijo. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. No significa en modo alguno que las dos personas, segunda y tercera, sean inferiores a la primera. Simplemente hay una procesión o una procedencia en la acción de las personas divinas establecida en soberanía de esta manera. Ahora, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, se manifiesta como Dios. Por tanto, no es un ser o una persona creada. Es eterno. Vive en la unidad trina, eternamente, sin principio y sin fin. El Espíritu Santo, además, es una persona. Yo voy corriendo por aquí porque no quiero extenderme demasiado hoy. Tenemos algo especial al final. Es una persona. E investigo en la Biblia. La persona es alguien que puede hacer acciones, que puede realizar cosas, que puede expresar su personalidad, que puede manifestar sus sentimientos. Y voy al Espíritu Santo y descubro que el Espíritu es una persona porque es capaz de revelar y de investigar. Y la revelación e investigación del Espíritu Santo de Dios no tiene que ver con asuntos grandes e importantes del universo. Tiene que ver con la intimidad de Dios. Es el Espíritu Santo el que en la intimidad divina expresa y manifiesta las personas divinas en la plenitud de su grandeza y de su gloria. El Espíritu Santo, como persona, tiene que tener atributos personales. Y yo menciono dos solos. Hay muchos más, pero no quiero ocupar excesivo tiempo esta mañana hablando de algo que muchos o casi todos o todos sabemos bien. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene intelecto. Por cuanto puede razonar, puede investigar, puede convencer. El Espíritu Santo tiene sensibilidad. No hay nada más elocuente que las palabras de Pablo no contristéis al Espíritu. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona y a esta persona se le atribuyen también obras personales. Qué admirable es acercarnos a las obras personales del Espíritu Santo. Hay muchísimas, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo oye, que el Espíritu Santo escudriña, que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo juzga, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo ejerce voluntad, el Espíritu Santo elige y envía, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo intercede. Podría seguir, es suficiente. Son obras personales. Ahora, observa esto. Si el Espíritu Santo es una persona y tiene obras personales y está en el seno de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios. Y manifiesta las perfecciones propias de Dios, especialmente en aquellos atributos que son incomunicables a los hombres. Por ejemplo, ¿el Espíritu Santo es onipotente? Sí. ¿Tú puedes ser onipotente? No. ¿El Espíritu Santo es omnipresente? ¿Tú puedes ser onipresente? Es una de las cosas que yo quisiera muchas veces, pero es imposible. No puedes ser onipresente. Porque esas son perfecciones incomunicables. Pero el creyente siente amor en su corazón o no. Y no es el amor suyo. El amor suyo es una miseria. Es el amor de Dios en él. Y el amor de Dios se derrama en el corazón cristiano por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el Espíritu Santo personifica, personaliza la relación de amor entre el Padre y el Hijo, no puede estar en nosotros sin comunicar amor. Y cuando tú vives en el poder del Espíritu, cuando tú vives en dependencia del Espíritu, cuando el Espíritu Santo de Dios controla tu vida, no puedes dejar de amar. Y el Espíritu Santo reproduce a Cristo en tu vida, en la vida del creyente. Porque el programa de Dios, el proyecto de Dios, el propósito de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y Cristo dice que nos conocerá el mundo, no por lo que predicamos, ni por cómo practicamos el culto, ni por la dogmática que creemos, aunque es importante, sin duda ninguna. El mundo conocerá a los creyentes porque se aman. Y cuando un creyente es incapaz de amar a su hermano, tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. Porque el que nació de nuevo vive a Cristo y tiene a Cristo. Y Dios se manifiesta en el amor de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo, si tiene atributos divinos, tiene que tener obras admirables que solo Dios puede hacer. Y abro la Biblia. Y empiezo en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 2, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la fa de las aguas. De manera que ahí está un capítulo trinitario a la luz del Nuevo Testamento. El Padre diseña la creación, el Hijo como verbo, da la orden ejecutoria, sea. Y el Espíritu Santo que conoce la intimidad de Dios lleva a cabo el proyecto divino en perfección absoluta. Se le atribuyen al Espíritu Santo obras específicas de sus manos. Y dice que él sembró las estrellas en los cielos y creó la serpiente tortuosa. Quiere decir que algunas constelaciones se le atribuyen de forma muy directa a la acción personal del Espíritu Santo. Pero además hay algo más. Voy al Salmo 104 y leo que Dios quita el hálito, el aliento de los animales. ¿Y qué pasa? Bueno, se mueren. Y que dice el salvista, envías tú espíritu y renuevas la fa de la tierra. Luego la vida biológica del planeta tierra está en manos del Espíritu Santo de Dios. ¿Algo más? Oh, ¿cuántas horas? Una sola. Y paso al punto siguiente. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspira la Biblia? ¿El Espíritu Santo? Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta maravillosa, este maravilloso volumen, que tú lo abres en Éxodo y lo llevas hasta el Apocalipsis y encuentras armonía y coordinación absoluta en ella. Donde las palabras escritas siglos atrás son nuevas en el tiempo presente, solo es posible por la acción de Dios el Espíritu Santo. Esta maravillosa persona de la Deidad viene al mundo de los hombres para asumir su responsabilidad pactada en la eternidad y generar, engendrar en el seno de María la naturaleza humana del Verbo de Dios. El nacimiento de Jesús es algo singular. Hablaré de él cuando me corresponda dentro de unos domingos. El nacimiento de Cristo es una verdad muy sencilla de expresar, muy difícil de entender. Uno de la Trinidad entró en la familia de los hombres, como los demás hombres, por concepción y alumbramiento desde el seno materno de una mujer de la raza humana. Y es de esta mujer de donde toma todas las características propias para hacerse hombre, pero no deja de ser el unigénito del Padre. Y aquí llegamos a un misterio tremendo. Fue engendrado como hombre, pero no podría involucrarse con Dios en la dimensión de su omnipotencia si no fuese en una relación divina y eterno del Padre. Y sin haberse engendrado en el seno materno de una mujer, no podría vincularse realmente con los hombres. Porque la Biblia dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, la concepción virginal de Cristo, y esto es una verdad dogmática, usamos poco esa palabra. Cristo fue concebido virginalmente en el sentido de que María era virgen. Cuando Dios, actuando en su seno, produjo el gran milagro de la concepción de la humanidad, de la naturaleza humana del Hijo de Dios. Esta verdad expresada en este versículo fue comunicada también a José. Bueno, imagínate José. Menudo problema para José. Está desposado con ella, no se habían casado. Y resulta que le dicen, ¿sabes? Estoy esperando un hijo. Y nosotros decimos, ¿qué haría José? Yo creo que José pasó, hasta que le habló el ángel, el tiempo más angustioso de su existencia. Pero el ángel se revela a José y le dice, lo que está concebido en María, es obra de quién? Del Espíritu Santo. Y las tres personas divinas en esto funcionan, actúan en la encarnación. Porque es el primer aspecto humano de la salvación de Dios. La salvación, dije antes, es un plan definitivamente eterno. En el que Dios interviene, Dios determina y Dios prepara. Y cada una de las personas divinas toman parte en una responsabilidad. El Padre envía al Hijo, entrega al Hijo. El Hijo, segunda persona, viene para hacerse hombre. El Espíritu Santo hace el milagro de la encarnación. Ahora, el proceso del nacimiento de Jesús sigue la misma línea que sigue el proceso de nacimiento de un hombre. Primeramente, concepción. Y la concepción es un milagro de Dios. Nadie puede imaginarse un milagro de esta forma. Dios toca en la naturaleza de una mujer y hace que quede encinta. Y de ahí se produce un proceso de gestación. Nueve meses, como cualquier madre, con su hijo. Y pasado ese tiempo, Jesús es alumbrado en Belén, en Días de Herodes. Y es depositado envuelto en pañales en un pesebre de un mesón. Ahora, el hecho que se produce, hermanos y amigos, es portentoso. Nadie puede imaginarse cosa semejante. Dios entre los hombres. El santuario de Dios en la antigua dispensación estaba en medio de la nación de Israel, en medio del pueblo. Pero nadie podía entrar en el santuario. Salvo los sacerdotes. Y de pronto, el Dios que se mantiene distante en el Antiguo Testamento, a causa de su gloria y de nuestro pecado, viene a la proximidad en el Nuevo, sin cambiar en nada lo que Él es. A veces pensamos que en el Antiguo Testamento está el Dios tirano, despótico, que está buscando. No, 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 el Dios en la Biblia es amor. Es gracia y es misericordia. Pero los elementos van variando. Y el Dios eterno, infinito, creador del cielo y de la tierra, se sienta al borde de un pozo. Pidiendo agua a una mujer, ¿lo entiendes? Yo no. Pero es el gran milagro de la Navidad. Y de pronto ahí en Belén nace una persona divino humana. Es decir, una persona divina que sustenta dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde eternamente porque es Dios. Y la naturaleza humana asumida en el tiempo de los hombres. Yo quiero que te fijes un poco en esto. A veces nos preguntamos, ¿pudo haber pecado Jesús? La respuesta bíblica inmediata es no. ¿Por qué? No es un hombre. ¿No tiene los mismos elementos del hombre un cuerpo humano, un alma humano, un espíritu humano? ¿Sí o no? Sí lo tiene. Aunque la Biblia nunca dice que es igual a los hombres. La Biblia dice que fue hecho semejante a los hombres. Hay alguna distinción. La primera distinción es que este verbo eterno de Dios es santísimo porque es la naturaleza humana de la persona divina. ¿Me estáis siguiendo? Es complejo. Es complejo, pero tenemos que habituarnos a esto. Cualquier cosa que la naturaleza humana de Jesucristo hubiera hecho, la responsabilidad de la acción corresponde a la persona en que subsiste. Por tanto, si yo digo que Cristo puede pecar, tengo que decir que la segunda persona de la Deidad puede pecar. ¿Es posible? No. Entonces alguien me va a decir esta mañana, entonces las tentaciones de Cristo han sido una farsa. No, señor. ¿Es un hombre o no es un hombre? Y Satanás ha dicho a lo largo de la historia que no hay ningún hombre que pueda resistir su tentación y no caer nunca. Y Dios dice a Satanás, ahí tienes el hombre, tiéntale. Pero indudablemente el poder de Cristo, su persona divina, su concepción de la Biblia, la plenitud del Espíritu hace que Cristo como hombre sea ejemplo para ti y para mí. De que no hay razón ninguna para que un cristiano caiga en la tentación. Caemos o no, claro que sí, naturalmente que sí, pero lamentablemente caemos en la tentación cuando la persona divina de Jesucristo no está residiendo en poder en nuestra vida y el Espíritu Santo no controla nuestra existencia. Ahora, el nacimiento de Jesús es una manifestación de que de la Omni, potencia de Dios. El Espíritu Santo está presente en la vida de Jesús. No te quedes con el portal de Belén. No te quedes con la canción de los ángeles, que no sé si los ángeles cantan o no. No te quedes tampoco con los pastores que vienen para adorar al niño. No es verdad, la Biblia no dice que vinieron a adorarle. Vinieron a ver si era verdad aquello que habían oído. Ah, es que fueron los primeros, no, los primeros que adoraron a Jesús fueron gentiles. Los magos de Oriente. Pero esos pastores vienen y qué bonita noche, qué hermoso todo. Y claro, y en nuestra ciudad, qué fantásticas las luces. Hasta un barco de turismo queda unas cuantas horas más en el puerto para ver las luces de la ciudad. Bueno, está bien. A quien le guste, le gustan. A quien no le guste, pues no le gustan. Pero lo que sí tengo yo claro es que no te cubra eso la Navidad. No te nuble de la razón de la Navidad. La Navidad es el comienzo de una acción divina por la cual un hombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios manifestado en carne, adapta su situación para poder morir en una cruz. Y la Navidad comienza en un pesebre, pero se extiende definitivamente hasta la eternidad. Y Cristo Jesús con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo está presente en toda la vida de Jesús. En su humanidad, Cristo tuvo siempre la plenitud del Espíritu. La Biblia dice que no le fue dado el Espíritu por medida. Y cuando va a comenzar el ministerio antes de comenzarlo, es llevado por el Espíritu a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y cuando termina la tentación y viene para iniciar el ministerio de predicación, Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar. En su ministerio, Cristo estuvo siempre en comunión, vinculante con el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, los milagros mesiánicos los hace Jesús, ¿por qué? Por el poder del Espíritu. De modo que cuando echa fuera un demonio, señal mesiánica, le dice a los judíos, Si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu Santo, el reino ha llegado a vosotros. Claro, Cristo hizo otros milagros, de todos los que hizo, algunos directamente por su persona divina. Cuando está en el barco y dice, al mar calla y al viento emudece, no es señal mesiánica, es simplemente una manifestación de la onipotencia de Dios. De manera que los discípulos dicen, ¿quién es? Este hombre que aún el viento y el mar le obedece. Ahora Cristo Jesús, no disminuye en eso ni un ápice de su deidad. Porque es el único que tiene el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Y llega la Navidad al momento de la muerte de Cristo. Y en ese momento en que el Cordero de Dios esclavado en una cruz, la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, me dice que Él se ofreció por el Espíritu Eterno al Padre. Y ahora ya murió Jesús y ya fue sepultado Jesús. ¿Y quién lo resucita? El Padre. Pero el Padre lo hace vinculado con el Espíritu Santo, de modo que Pablo dice que aquel que resucitó de los muertos a Jesús, por su Espíritu o con su Espíritu, también os resucita a vosotros. Y la intervención del Hijo de Dios es una de las manifestaciones también dentro de la resurrección, porque la resurrección de Cristo obedece a la salvación. Quiero decirte algo, si Cristo no resucitase, nuestra fe es vana. Estaríamos creyendo o confiando en un muerto, pero Cristo resucitó. Ahora termino este punto. El Espíritu Santo es elemento, es persona divina, actuación infinita de Dios, imprescindible para la salvación. Jesús, el Señor, viene a morir por los hombres, pero Cristo dijo en su ministerio, no queréis creer en mí, porque el hombre es rebelde. Pero el Espíritu Santo convence al mundo de qué? De pecado, de justicia, de juicio. Escúchame, por favor. Nadie clama por salvación por saberse perdido. Solo clama por salvación el que se siente perdido. Y de pronto se predica la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces la habréis escuchado todos los convertidos aquí esta mañana a Jesucristo? ¿Cuántas veces habéis oído el mensaje del Evangelio? Y el mensaje del Evangelio fue tan claro al principio como al final. Pero solo un día, en tu experiencia personal, sentiste rugir el fuego del infierno debajo de tus pies. Y tu condenación marcada por tu pecado. Y clamaste a Cristo. Y fuiste recibido a misericordia. ¿Quién cambió esa dimensión? El Espíritu Santo de Dios. Que mientras Satanás procura que por fuera a las tinieblas cieguen los ojos en la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo resplandece por dentro. En el corazón del hombre. Y lo conduce a Jesucristo. Y se produce el gran milagro. Que se origina en el hecho de la Navidad. El Padre llama a salvación. El Hijo admirable salva al pecador. El Espíritu Santo sella. Y regenera al hombre. Oh amigos míos, mis hermanos. No podemos hablar de salvación sin hablar de regeneración. ¿Entiendes bien esto? Porque cuando una persona cree en Cristo es nueva criatura. ¿Y qué dice la Biblia? Las cosas viejas pasaron. Y en mi frente espiritual. En mi persona espiritualmente hablando está el sello de Dios. Que dice a ángeles, a principados y a potestades. Este hombre es propiedad mía. Y no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la necesidad que yo tengo? En relación con el Espíritu Santo. Escucha la Biblia. Mas vosotros no vivís según la carne. Si no según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vosotros. Y si alguno, escucha esto por favor. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. No es de él. Yo quiero advertirte seriamente a la luz de la Biblia. No hay segundas experiencias. No hay creer en Cristo hoy y recibir el Espíritu mañana. O recibes el Espíritu cuando crees o no has creído. Esa idea de que el Espíritu Santo vendrá a manifestarse en tu vida un tiempo después. Y que mientras tanto solamente has creído. No está en la Biblia. Y Pablo dice contundente, categóricamente. Quien no tiene el Espíritu de Cristo. No es de Cristo. La Biblia es muy clara en cuanto a salvación. Y el Espíritu Santo que convence de pecado. Sella al creyente para siempre como propiedad de Dios. Ahora para tener el Espíritu de Cristo. Necesitas tener a Cristo. Juan Marcos nos decía el domingo pasado. Creo que era que nos hablaba del significado, del sentido de esa palabra. Navidad. Nativitas. Nacimiento. En el corazón del hombre puede hoy, espiritualmente hablando, nacer Jesús. Y puede comenzar una relación especial con él. De oveja perdida a comunión con el pastor. De hijo pródigo al abrazo del padre. De persona muerta en delitos y pecados a persona vivificada en Cristo Jesús. De persona sin esperanza a tener la esperanza viviendo en su vida. Porque la esperanza del creyente es Cristo. ¿Comprendes bien esto? Dios te ha traído esta mañana a este lugar. No para escuchar un sermón más o menos dado de una forma o de otra. No para llenarte y saturarte de conceptos teológicos. Te ha traído para preguntarte dónde está Cristo en tu vida. Y por tanto, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? Si no tienes a Cristo. No tienes esperanza. Puede ser un hombre o una mujer que asista todos los domingos puntualmente al culto. Que cante canciones espirituales y cierre sus ojos para cantarlas en una expresión de embeleso espiritual. Puede ser que conozcas capítulos enteros de la Biblia. Si no conoces a Cristo, no tienes esperanza. Y esta esperanza la puedes tener esta mañana. Si ahí donde tú estás, dices al Señor Jesús. Señor Jesús, en las palabras que tú tengas, Señor Jesús, soy un pecador. Necesito que perdones mis pecados. Te entrego mi vida. Recíbeme y sálvame. Y cuando tú haces esta expresión personal con fe y depositas esa fe en Jesús. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y yo no sé si esta mañana habrá alguna persona entre nosotros que quiere decir al Señor Jesús ahora al final de este culto. Señor Jesús, sálvame y perdóname. Yo quisiera orar por él o por ella un momento antes de concluir. Y quisiera pedir que si alguien esta mañana en este lugar, aquí abajo en el salón o allí arriba en el palco, dice a Cristo Señor Jesús, gracias por salvarme. Yo te recibo como salvador. Yo le ruego que ahí donde está, levante su mano para que sepamos que hay alguien entre nosotros hoy. Que está recibiendo a Cristo como Señor y salvador personal. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere decir al Señor esta mañana? Señor Jesús, yo te recibo como mi salvador personal. ¿Hay alguien más? Pero no quiero terminar sin una invitación muy cariñosa a mis hermanos amados. Escucha el mandamiento. Andad en el Espíritu. Y es posible que a lo largo de nuestra experiencia como creyentes estemos viviendo en distancia del Espíritu. No permitamos al Espíritu funcionar con libertad en nuestra vida. Estemos pasando por momentos de crisis espiritual. Seamos cristianos, un cristiano falto de amor, falto de paz en el alma, falto de gozo íntimo en el corazón. Sin esperanza cierta en los problemas de la vida. Y tú quieres terminar con esta situación. Dí al Señor esta mañana, Señor. Transformame. Cámbiame. Modelame. Señor, que tu Espíritu en poder, en plenitud, venga a ocupar mi vida y mi corazón. Quiero caminar en el poder de tu Espíritu desde ahora en adelante. También quiero orar por estos hermanos. ¿Hay alguna persona hoy entre nosotros que dice al Señor, yo quiero vivir en la plenitud del Espíritu? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. Es la grandeza de la Navidad, sabéis, en donde el Omnipotente Dios viene al encuentro del Necesitado. Para hacer de él una experiencia nueva en Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro y Dios nuestro, no podemos entender en la dimensión del milagro de la Navidad. La grandeza de tu Omnipotencia, pero podemos experimentar en nuestras vidas el Omnipotente poder del Espíritu Santo que cambia nuestra situación. Y la gloriosa y admirable dimensión de tu Hijo que recibe a todo aquel que acude a él y en un acto de fe deposita su vida en tus manos. Dios de la gracia y de la misericordia y de la compasión, te adoramos porque tú no haces acepción de personas. Y porque tu Hijo Jesús nació para morir por todos en una cruz. Señor, que esta mañana tu Espíritu toque nuestras vidas. Quiero pedirte por estas personas que hoy han dicho al Señor. Señor Jesús, perdóname y sálvame. Tal vez hay más. Oh, Señor amado, tómalos en tus manos. Deposita tu gracia en sus vidas. Y condúcelos por caminos de justicia, por amor de tu nombre. Y aquellos hermanos que han dicho hoy, yo quiero vivir en el poder del Espíritu, Señor nuestro. Que tu Espíritu tome control de esa vida. Que tu Espíritu reproduzca a Jesús en ella. Y que tu Espíritu lleve a tu Iglesia en triunfo siempre en Cristo Jesús. Gracias por todo. Recibe, Señor, nuestra adoración que te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.